buenas tardes buenos días muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy la verdad que para nosotros es un evento más exitoso y del cual nos orgullece una vez más presentar el nuevo dispositivo a todos los usuarios el día de hoy presentamos dos dispositivos plegables nuevos el galaxy z fold 4 el galaxy flip 4 adicional dentro del ecosistema samsung presentamos lo que son el galaxy watch 5 pro estamos dando reloj galaxy watch 5 y adicional lo galaxy box 2 pro esa es nuestra nuestro nuevo producto que estamos trayendo de la familia samsung para todos los usuarios de costa rica para todos los usuarios del mundo de cual estamos muy orgullosos de ser parte y los invitamos a todos a ser miembros de nuestra familia muy orgullosos de todas las mejoras que tuvimos a nivel de cada uno de los productos a nivel de los terminales al nivel de los celulares tuvimos muchas mejoras de rendimiento más liviano mejoras en las cámaras vamos a poder tener mucha experiencia personalizada en todo y cada uno de los contenidos que pueda que para los que usemos las cámaras adicionalmente en los relojes trajimos muchas mejoras a nivel de sensores a nivel de indicadores que nos permiten a cada uno de nosotros tener una vida más saludable tener una vida más controlada en cuestión de salud para ver cuánto nuestro dispositivo galaxy watch todos ya cuentan con una certificación a nivel de costa rica como dispositivo autorizado para medir lo que es la presión arterial y el electrocardiograma esto obviamente no son dispositivos de seguridad de médico sin embargo si nos dan la opción de tener un control muy atinado de nuestra salud y en torno a eso podría ir teniendo mejores actividad física y actividad dentro del dentro del día a día para cada una de las personas y por último también presentamos los galaxy 2 pro y con los cuales son nuestros nuevos audífonos premium con los cuales podamos tener una una mejor nitidez de sonido mejor calidad y obviamente funcionalidad para estar conectado esto lo teníamos desde hace mucho tiempo pero la capacidad de estar conectado a varios dispositivos al mismo tiempo y poder tener esa privacidad al momento de escuchar música de al momento de tener una conferencia y al momento desde andar haciendo también actividades físicas esas son las novedades que tenemos para el día de hoy muy agradecidos por habernos acompañado con todo esto también tenemos diferentes beneficios para los usuarios que se adquieran estos productos a nivel de preventa estamos iniciando desde el día de hoy nuestro nuestra preventa de los productos a través de los canales digitales de nuestra tienda online que la pone la pondrán por ahí abajo a partir del día de hoy y quiero contarles los beneficios que tienen al comprar los productos en preventa a nivel de dispositivos de los celulares al adquirirlo entre el día de hoy y el 9 de septiembre y el 8 de septiembre el 9 de septiembre nuestro lanzamiento oficial al adquirirlo en este periodo podrán ser que podrán llevar todo el ecosistema completo con nuestros productos con el galaxy z fall 4 podrán llevar el silicon cover un cover muy bonito muy estilizado del teléfono adicionalmente va a llevar el galaxy 4 el galaxy watch 4 classic que nuestro nuestro producto también a producto actual en el en el portafolio de relojes adicional va a llevar un cargador inalámbrico y un travel adapter que es el cubito de carga esos son los beneficios que van a tener con el galaxy z fall 4 con el galaxy flip 4 tendrán los mismos los mismos componentes los mismos beneficios pero con el gala en vez del galaxy watch 4 classic es el galaxy watch 4 en normal los invitamos a todos a ser partícipes de nuestra de nuestra preventa que empieza el día de hoy en nuestro canal digital como mencioné anteriormente y los invitamos a partir del día 26 de agosto empieza con el resto de nuestro nuestro partner comerciales operadores de telefonía y distintos centros distintos retailers a nivel del país y por supuesto lo invitamos a ser parte del lanzamiento oficial a parte masivo desde el día 9 de septiembre muchísimas gracias muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes y nos vemos en la próxima